Bueno, mi nombre es Sergio Andrés Echeverri Mejía. Yo en este momento trabajo con publicidad auditiva. Hago toda la parte de jingles, cuñas, también producciones musicales. Un jingle es un himno que se va a cantar para que el cliente denote y el cliente sepa identificar una marca. Un jingle puede ayudarle un 90, 100% a un producto cuando está bien posicionado en un público objetivo. El jingle en este momento suena en internet, suena en un evento masivo, suena por teléfono o con un holding. Un amigo es el que siempre está conmigo, es el que me da la mano en las buenas y en las malas. Por eso la estrella siempre será mi amigo, mi aliado. Toda música pega cuando tiene un ritmo sonoro pegajoso, entonces cuando tiene un chicle, por así llamarlo, entonces al jingle lo que se le hace es ponerle un buen coro y ahí empieza uno ganando. Un coro pegajoso, un coro alegre, un coro que le llegue a la gente. Bueno, aquí hacemos todo, o sea, aquí empezamos desde el principio hasta el final, desde la parte de la creación del jingle, desde el estudio del brief hasta la parte final, ya para entregar, ya cuando el jingle queda listo para entregarse en medios. Sentamos un grupo de publicistas y de músicos, estudiamos el brief, con base al brief nos damos cuenta qué tipo de público objetivo tiene, ya con eso nos damos cuenta qué género tiene que ser y qué instrumentos va a llevar, porque hay instrumentos que dan unas sensaciones distintas a otras. Todos los instrumentos le dan un sabor distinto a la musicalización de un jingle. Vamos, venga, yo les muestro un poquito acerca de lo que hemos trabajado. Yo soy guitarrista, entonces yo primero compongo la melodía con guitarra, ¿no es cierto? Entonces empezamos, aquí tenemos una base de guitarra. El jingle en este momento solamente ahí, hasta este punto, solamente está la guitarra. Ya después, cuando tenemos toda la melodía y la armonía de la guitarra más o menos plasmada, ya empezamos con las baterías. Ya tenemos aquí la base de la guitarra. Seguimos con la batería, que es esta. Aquí tenemos un jingle muy pegajoso, un jingle muy fresco, para gente de una isla. Ya después seguimos con los bajos. Empezamos con la composición de los bajos. Ya después de que tenemos los bajos, podemos meter las trompetas. El juego de trompetas, que en este caso son estas. Ya empezamos a engallar el jingle. Ya aquí tenemos, en este paso ya aquí tenemos el jingle ya semi montado. Ya está prácticamente para empezarle a poner cositas, a embellecerlo, ¿no es cierto? Aquí tenemos guitarra, bajo, batería y trompeta. Ya aquí empezamos a ponerle, por ejemplo, un cencerro, eso le da vida más al jingle. Mirá cómo le da más sabor al jingle. Ya que hay que meterle la voz. Entonces ya hay que empezar a acomodar la voz, para que se pegue con el jingle, con la música del jingle. Entonces ya ahí ya empezamos la composición, la adaptación de la letra que teníamos antes con el jingle. Y ya después empieza el ensamble de la letra. Ya antes le pasamos a la etapa de la mezcla, que es pues todos estos plugins que se le pone al proyecto musical. Y ya después proseguimos con la masterización. Y ya se le entrega al cliente el jingle masterizado. Bueno, muchas veces el cliente llega con un gusto subjetivo. Me dicen, ve, lo que pasa es que yo quiero así. Pero muchas veces hay que concientizar al cliente de que lo que de pronto el público de su producto necesita no es lo que al cliente realmente le gusta. Para eso es el brief. El brief es el que se encarga de decirle a uno cuál es la necesidad de la marca, cuál es la necesidad del producto para poder que el jingle sea exitoso. A mí me fascina desde que yo me siento a pensar en la creación de un jingle que sí que se va a escuchar masivamente hasta la parte de la finalización, la parte de interactuar con los músicos. Todos esos granitos de arena y los juntamos y los mezclamos y todo eso es un edificio que armamos y eso es lo que la gente escucha. Eso yo creo que lo que más me gusta es como esa construcción de todas esas ideas de muchas personas.